Un hombre corriente con sus más y sus menos He sido valiente cuando lo he tenido que ser Sin ver, dejando a un lado el miedo Sin pausa, una causa que no deja de doler El tiempo a las personas ambusa Mirando el pasado es como sube retroceder La vida te golpea sin tu saber que hacer La mente y el corazón, una conexión confusa Sigo siendo cabezota en lo que hago Trago a trago, mi pena será el correusa En la partida yo sería el peón Ya que cuando les conviene y quieren, todos me usan Es confusa la idea que tiene uno mismo Soy mi propio juez, ya que el corazón me acusa De no haber tenido fe y lo sé, el poder es querer No hay ninguna excusa, la vida dura no hay cura Puede ser muy cruel, solo impregno lo que siento en un papel Muchos me quieren frenar, dime tú el porqué Si me estoy acabando la piedra de medusa Hasta la boya de emergencia, sin encontrar salidas Huir de tu casa, por el sabor ausencia Si la vida se improvisa, ante dudo busco huidas Por falsos patos y pibas ya se pierde la inocencia Me gustó el gusto a cagarla, al mal sabor de boca A herir por circunstancias, a gritar con la borronca Tardes de parque y de banco, rimas con ojeras Gente que se va, antes de notar que llegan Por tu postura, me da locura Por tu postura, alguna cura pa' mi fisura Esa que dura, el tiempo dura Lo que uno lo apura Tu luz oscura, no más censura Mi boca, que en tu figura Mi ritmo frenético, léxico poético Devoro lo enérgico, lo estético Con estilo genético Un carnato séticos, sin rumbo cinético No te lo creas niña, me atrezo por los magnéticos Me levanto a matar al Leviathan Que esté en mi cuarto Leviathan, poca distancia que ya no parece extraño No levito por el miedo Me estoy acostumbrando Pues las mayores bestias son las que nos imaginamos Queda claro, y si no lo lavo Mi futuro negro nunca se quedará en el pasado Presente negro y blanco Que no es bueno ni malo Lo malo es que el tiempo se lleva Todo lo que está pasando La vida, la risa y los malos rollos La brisa de verano Una vez al año, luego frío en otoño Me hago daño, pero todo pasa Aprovecha bien el algo Porque siempre acaba en nada Rayado, soy un rayado Un con la mente blanda Pensando, como decino Estoy usando palabras Hablando, conmigo mismo He dado con la respuesta Me cuesta Porque la cuesta Cuesta y subo andando Me cuesta y subo andando Gracias.